Mucho Más Allá Déjalo Hay quien se arriesga Pero tú no Más de mil razones Hay para seguir igual Oigo tus susurros Que ojalá se fueran ya No habla una voz Eres un ruido en mi interior Y aunque te oyera Y es que no No hay más que hablar a Dios Todo aquel que he querido Está en este lugar Perdóname sirena No te voy a escuchar Vivirte a mi aventura Y todo quedó ahí Tengo miedo de seguirte Y arriesgarme a ir Mucho Más Allá Mucho Más Allá Mucho Más Allá ¿Qué quieres tú? Ya no me dejas ni dormir Has venido a distraerme No me quieras confundir O tal vez seas alguien Que es muy parecido a mí Que en su interior Sabe que no esté aquí ¿Qué decías? Más difícil Según crece mi poder Algo hay en mi interior Que quiere ir Mucho Más allá 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 ¡Suscríbete al canal!